Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gadesburg, Maryland. Saludos, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles, de la Iglesia Metodista de Edward. Estamos ya terminando la cuarta semana de Adviento, explorando el Evangelio de Mateo en esta temporada de Adviento. Y estamos hoy en el capítulo 26, donde literalmente Jesús está hablando de lo que le va a pasar. Dice en Mateo 26, comenzando con el verso 1, Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, Como ya saben, faltan dos días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifican. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta. Decían, no sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betanía, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron para que este desperdicio, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué molesten a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo, y a los pobres siempre los tendrá con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepulcro. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Una de las cosas para mí que es impactante de ese paisaje, primero, es el hecho que Jesús está literalmente viendo como que fuera película pasar escenarios de su vida. Jesús está diciéndoles a sus discípulos que ya falta poco para que ellos vengan a llevarle y crucificarle. Encima de eso, tenemos la persona, esta mujer, que en el evangelio de Mateo no tiene nombre, que viene derramando perfume caro sobre los pies de Cristo. Y Cristo, en el evangelio de Mateo, lo reconoce no solamente como un acto de amor, pero un acto de prepararle a Él mismo para lo que viene. O sea, es como que la mujer, tanto de amarle, tanto de seguirle, percibe y entiende tal vez mejor que los discípulos lo que viene con la muerte de Jesucristo. El reverendo N.T. Wright, el autor del libro que estamos usando, dice que en cierta manera la muerte de Cristo, después de todo lo que ha enseñado, después de la encarnación, el nacimiento del niño Jesús, después de todo lo que Jesús ha enseñado, estamos viendo una montaña que extiende hasta el sol casi. Y la muerte de Jesús es el cumbre, el cumbre de todo lo que el Señor está haciendo. Y esta mujer, con un amor tan profundo, no solamente percibe que viene su muerte, pero percibe la importancia de derramar su amor como perfume sobre los pies de Cristo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos perdido el mensaje principal por todos los detalles? Hemos estado tan enfocados en detalles de la Biblia o detalles de nuestra vida o detalles de la iglesia que hemos perdido de vista, que al fin de cuentas, lo que más importa es nuestro amor derramado a Dios. Porque es el amor de Dios derramado sobre nuestras vidas que nos salva, que nos sana, que nos lleva a un tender diferente al mundo. Entonces, en estos días de Adviento, donde fácilmente pensamos en el nacimiento del niño Jesús, yo les invito a pensar en la muerte y en la resurrección, como actos de amor tan profundo de Dios por nosotros, y actos que pueden ser correspondidos con nuestro amor derramado a los pies de Jesús. ¿Cómo puede mostrar tu amor por Jesús? ¿Cómo puede apreciar lo que el Señor está haciendo en tu vida de tal manera que puedes percibir el siguiente movimiento? ¿Cómo podemos nosotros recibir ese amor tan grande, tan transformador? El amor literalmente es el motivo de Dios en este mundo y en nuestras vidas. Y nosotros debemos de vivir con un amor por Dios que se traslade a un amor por otras personas en su nombre. Señor, gracias, gracias que aún en medio de los detalles de Adviento siempre existe la montaña de tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, por ser un Dios que derrama amor sobre nuestras vidas. Ayúdanos a ser como esa mujer sin nombre que derrame perfume sobre tus pies, literalmente preparándose, preparándote por lo que viene adelante y también mostrando cómo el amor se entrega de completo. Ayúdanos, Señor, a mostrar nuestro amor por usted en nuestra forma de caminar con otros. En el nombre santo de Cristo pedimos. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edworth en Gadesburg, Maryland.